Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Claudia Lisset Martínez Calix. Les invito a seguir tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y la de su familia, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir algunos aspectos de interés sobre variedades lingüísticas, lenguaje coloquial y estándar, primera parte. Les invito a estar atentos y atentas con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Repasemos, variedades lingüísticas. Se refieren a las diferentes formas de hablar la misma lengua de acuerdo a distintas características que poseen los hablantes como El tiempo, la educación, el lugar de procedencia, lingüística. Se denomina como la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje, la palabra como tal. Es importante recordar que a las variedades lingüísticas también se le llama variedades de lenguaje. Leamos la siguiente conversación. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo? Pues fíjate que la Diana dejó de ir a clases. En este momento se pasa. ¿Me entiendes? Es un disparate. Pues, vamos a ver. Cambia esa cara. Siempre ves las cosas de color de rosa. No quiero tener broncas con nadie. Esa niña está muy chiquita. Tengo mucha flojera de hablar de ese tema. Ahí nos vemos luego. Hasta mañana. Tengo un montón de problemas. Contestamos las siguientes preguntas. ¿Cómo es el lenguaje utilizado en la conversación? Ah, sencillo. Familiar. Espontáneo. Improvisado. Muy bien. ¿Qué relación existe entre ambas personas? Puede ser que sean amigos, familiares o conocidos. ¿Cómo son las conversaciones familiares? Ajá, muy bien. Estas tienen tono informal. ¿Hay un lenguaje sencillo? ¿Libertad de expresión? ¿Son improvisados? Muy bien. Después de haber contestado estas preguntas, ustedes me podrían decir, ¿qué es lenguaje coloquial? Ajá. ¿Es el lenguaje que suele usarse entre amigos, familiares? ¿Es un lenguaje no planificado? ¿Es espontáneo? Muy bien. Observemos algunos ejemplos de frases coloquiales. A lo mejor. Habla hasta por los codos. Son uña y mugre. Ponte las pilas. Es pan comido. A Daniel le duele mucho la panza. Bueno, pues. Así quedamos entonces. Nunca entendí lo que me estaba diciendo. Mi hija adolescente es muy contestona. Veamos otros ejemplos. El lenguaje coloquial es una forma de expresión distinta que usamos para comunicarnos. A diferencia de otros tipos de lenguaje se desarrolla en un ambiente informal, cotidiano y de forma natural. Las conversaciones dadas con este tipo de lenguaje no distinguen nivel educativo o económico. El lenguaje utilizado en los textos escolares no se parece en absoluto al que empleamos cuando escribimos cartas o un correo electrónico a un amigo y de la misma manera no hablaremos igual con una persona en una ventanilla de cualquier institución pública que con un amigo o un familiar. El lenguaje coloquial se caracteriza Por la falta de planificación La espontaneidad Uso de estructuras sintácticas sencillas A veces con errores de cohesión y coherencia que se compensan con el lenguaje no verbal Falta de precisión en la elección del vocabulario Palabras como din Palabras como din Son aquellas que se emplean con multitud de sentidos Esto se denomina pobreza en el vocabulario Uso de muletillas Palabras como o sea Es que Entonces Entre muchas otras se vuelven repetitivas en el uso de este lenguaje Conclusión Las personas utilizan diferentes variedades de lenguaje En esta ocasión hablamos del lenguaje coloquial Es aquel que realizamos en un contexto informal, familiar y distendido En otras palabras, relajado También diremos que el lenguaje coloquial es el que se utiliza independientemente de la profesión, oficio o estatus social del hablante Se utiliza en la conversación natural y cotidiana Se caracteriza por la falta de planificación y espontaneidad A veces con errores de cohesión y coherencia Cohesión Es la forma de relacionar oraciones o palabras para que tengan buen sentido O sea, coherencia Bueno, en otra ocasión seguiremos con el lenguaje estándar Después de haber estudiado el lenguaje coloquial Escriban una lista de expresiones coloquiales que escuchen en su entorno familiar o comunidad Seguiremos estudiando en casa Hasta la próxima ¡Gracias!